Oye, pero tú eras un tigre bravo que te tiraba para el sofá y así, porque mira, yo me recuerdo, yo me recuerdo, verdad, que yo fui para un barrio de esos, no me recuerdo, pero un barrio, mira, calientísimo, y era para hacer coro con mi pana, metáforo. Loco, y tenían que hasta, oye, esa vaina yo tenía que, oye, yo sentía como que tenía guarda de parda, loco, era una vaina, calentone, calentone, y tú te tirabas para esos barrios, para los paris de rap. Pero sí, pero también eso depende mucho, porque en esa época inicial no era así, o sea, a los paris no se iba a pelear, pero está la percepción del que no sabe, coño, es un peligro, tú ves, y no te voy a decir que no se armaron un pleito o dos, o lo que sea, pero no era, era maltrote de tú buscar la ruta de carro público para tú ir.